¿Quién es esa? Idiota. ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Alicia, con permiso de vuestra majestad. Va, al fin y al cabo no son más que una baraja. Tengo por qué temerles. ¿Y quiénes son esos? ¿Cómo queréis que lo sepan? No es asunto mío. Tu cabeza cortaste una vez. ¡Qué tontería! Pero ten en cuenta, querida, que no es más que una niña. Vuelvelos de cara. ¡Levantaos! ¡No hagáis más alemas, me estáis mareando! ¡Qué veo! ¿Qué habéis estado haciendo ahí? Con la benevolencia de vuestra majestad. Solo estábamos tratando de... Sí, ya lo veo. Decapitad, decapitad, cuando después los desmembréis los pedazos de aquí recoged. No se apuren, no podrán decapitarlos. Pero... Pero, pero, pero... ¡Shh! ¿Los has decapitado? Pues con la venia de su majestad. Sus cabezas se habían ido. ¡Estupendo! ¿Juegas al croquet? ¡Ah, sí! ¡Vamos, pues! Bonito día, ¿no te parece? Sí, muy bonito. ¿Dónde está la duquesa? La duquesa está condenada a ser ejecutada. ¿Por qué? Le dio un puñetazo en la oreja a la reina. No te rías. La reina puede oírte. Verás, la duquesa se retrasó un poco y la reina dijo... ¡A vuestros puestos! ¡Oh! ¡Que le corten la cabeza! 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 Quedas perdonado. Gracias. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Lo extraño es que todavía quede aquí a alguien con vida. Esta es una partida imposible de jugar. ¿Te gusta la reina? Sí, sí, es el gato de Chelsea. ¿Te van bien las cosas? Es inútil hablarle mientras sus orejas no aparezcan. O al menos una de ellas. ¿Te ha divertido jugar al croquet? Tal como lo juegan aquí no se parece nada al juego que yo conozco. ¿Te gusta la reina? Es tan aficionada a ganar siempre que es muy difícil terminar la partida. ¿Con quién estás hablando? Con un amigo mío. Un gato de Chesir. Permitidme que os lo presente. No me gusta nada el aspecto que tiene. Sin embargo, le permito besarme la mano si lo desea. Ni pensarlo. No seas impertinente. Y no me mires de ese modo. ¿Un gato puede mirar a un rey? Pues que lo quiten de en medio. Eh, querida, ¿no puedes hacer que se quite de en medio? Decapidad, decapidad, mutilaréis y destrozaréis y hasta tu destrucción no paréis. Ven aquí, verdugo. Córtale la cabeza. Es tan imposible cortar una cabeza sin cuerpo como decapitar un cuerpo sin cabeza. ¡Qué estupidez! Todo lo que tiene cabeza puede ser decapitado. Así que no digas tonterías. Si no lo haces inmediatamente mandaré que le corten la cabeza a todo el mundo. El gato pertenece a la duquesa. Será mejor que se lo digáis antes. Está en la cárcel. Tráela aquí. Tráela, tráela. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí está. No te puedes imaginar cuánta alegría me da volver a verte, muchacha. Si yo fuera duquesa no tendría ni pizca de pimienta en mi cocina. La sopa está muy rica sin ella. Quizás mienta lo que hace que la gente tenga mal genio. Estás tan absorta en tus pensamientos que hasta te olvidas de hablar. Y esto tiene una moraleja de la que ahora no me acuerdo. Pero la recordaré en un periquete. A lo mejor no la tiene. Calla, loca. Todo tiene su moraleja pero hay que saber encontrarla. Oh, se ha ido. No puede haber desaparecido. Hace un momento estaba aquí, majestad. Está decapitado ya. Su cabeza se ha ido con permiso de vuestra majestad. Estupendo. ¿Qué estáis haciendo aquí? Bonito día, eh, majestad. Os lo advierto. O desaparecéis de mí o lo hacéis con la cabeza de un lado y el cuerpo de otro. Has visto ya a la tortuga de mar. Ni siquiera sabía que hubiera tortugas de mar. Pues con ellas se hace la sopa de tortuga. No he visto ninguna ni he oído hablar de ellas. Vamos, pues. Y ella te contará su historia. Levántate, holgazán. Lleva a esta señorita que ve a la tortuga de mar y ella le cuente su historia. Yo debo volver para ver si se han cumplido las ejecuciones que he ordenado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa! ¿Qué te causa risa? Pues ella. Todo eso no es más que parolear. Lo cierto es que nunca han ejecutado a nadie. Vamos. en este reino todo el mundo dice vamos. En mi vida se me habían dado tantas órdenes. Nunca. ¿Por qué está tan apenada? También es pura fantasía. No tiene motivos para apenarse. Esta jovencita aquí presente desea conocer tu historia. Se la contaré. Pero no digáis una sola palabra hasta que termine. No sé cómo la va a terminar si no la empieza nunca. Antaño yo era una auténtica tortuga marina. Silencio. Eso es. Y cuando era pequeña escuela del mar el maestro era un viejo tortugo al que llamábamos Galápago. ¿Y por qué le llamaban Galápago si no lo era? Porque tenía más conchas que un Galápago. Eres muy dura de mollera. Debería avergonzarte de hacer preguntas tan tontas como esa. Continúa amigo mío. Y no emplees todo el día en contar tu historia. Sí. Íbamos a la escuela en el fondo del mar aunque tú no quieras creerlo. No he dicho que no lo crea. Lo has dicho. ¡Pátate la lengua! En la escuela nos daban la mejor educación. Íbamos a clase todos los días. También yo voy a clase todos los días. No es para presumir tanto. ¿Y tienes extras? Sí, aprendemos francés y música. ¿Y lavado? Desde luego que no. ¡Ah! Entonces tu escuela no es muy distinguida. Así no acabaremos nunca. En la nuestra en el recibo de cada mes ponía siempre francés, música y lavado extra. No podían tener necesidad del lavado viviendo en el agua. No le interrumpas más. Sí, la verdad es que yo no podía gastar en aprender esos lujos. Solo asistía a las clases corrientes. ¿En qué consistían? En clases de viraje y de buceo al empezar el curso y más adelante nos enseñaban las cuatro reglas. Ambición, distracción, mortificación e irrisión. Luego estudiábamos artesanía. Hacíamos peinetas con las conchas de nuestros abuelitos. Creo que ya está bien de lecciones, ¿eh? Cuéntanos algo de vuestros juegos. Juegos alegres. ¡Ah! 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 estamos listos. Su voz suena como si se te hubiese atragantado un hueso de aceituna. ¡Ay! ¡Qué maldita! Eso no hay quien lo aguante. ¡Sigue!